Estamos muy contentos porque ya se han entregado más de 7 millones de pesos. Es la decimacuarta entrega, más de unas 600 familias que están participando de manera permanente porque los fondos son rotatorios, así que ellos toman el crédito, lo devuelven y vuelven a tomar otro crédito y van progresivamente, por eso es para el mejoramiento progresivo de la vivienda, para tornarlas más seguras, para tornarlas más confortables, para la seguridad de toda la familia, para el buen vivir de toda la familia, pero también para ir acompañando los deseos de la gente. Volver a soñar que es posible en un marco en donde todo está muy difícil, confiando, construyendo confianza con el gobierno municipal. Las familias que necesitan mejorar sus viviendas y que tienen ganas de involucrarse, tienen que formar un grupo, un grupo solidario de entre 3 familias, mínimo 3, máximo 7, que se solidarizan con el pago de la cuota mensual. Toman un crédito que lo toman en materiales, que se retira en algún corralón, pueden elegir, son 3 o 4 corralones, y lo tienen que devolver en 4 cuotas o 5 cuotas, para poder volver a retirar dinero. Tienen una reunión mensual en donde se tratan todos los problemas que tienen. Muy contentos con esta decisión que tomó Gabriel en el 2012, y que nos puso a trabajar en esta dirección, y muy consolidados con la herramienta, a tal punto que de muchos municipios, no, nos preguntan, nos invitan a contarles para poder implementarlo también. Es muy importante porque es una ayuda que, gracias al municipio y a esta posibilidad, nosotros podemos mejorar nuestra vivienda. Primera vez éramos 5, después la segunda 6, ahora quedamos 5 otra vez, porque ya uno ya terminó, entonces así vamos avanzando. Y yo ya ahora es la tercera vez que renovamos. Y hice, mira, me hice un lavadero, pude poner las cosas anti-humedad, pude hacer todo lo que es electricidad porque tenía todos los cables colgando, y bueno, pude hacer un montón de cosas que nunca me imaginé que lo iba a hacer. Y es accesible para poder ir pagándolo.